Hola que tal mis amigos mis bros mi gente bonita estamos aquí una vez más en un nuevo video en esta ocasión traemos lo más relevante referente al tema de la reforma migratoria de esta semana y empecemos con algo bastante curioso y es que una coalición interreligiosa en Pensilvania entregó una ofrenda de 5 panes y 2 peces la misma cantidad dijeron con la que Jesús obró el milagro que se le atribuye de dar de comer a miles de seguidores esto se lo dieron al senador demócrata Bob Casey a quien exigen apoyo a la reforma migratoria que daría una ruta a la ciudadanía a millones de indocumentados los religiosos acompañados por inmigrantes llegaron hasta el edificio que alberga la oficina del senador federal portando letreros que decían nuestro sueño americano o ahora es el tiempo todos los hijos de Dios son esenciales donde entregaron las canastas con panes y peces ya listos para comer por otra parte en temas más serios y es que los demócratas en el congreso afinan los detalles de una propuesta que impediría la deportación de 7.1 millones de indocumentados además de otorgarles permiso laboral se trata del tercer plan cuya viabilidad en el proceso de reconciliación debe ser aprobado por la parlamentaria Elizabeth McDonough por lo tanto unos 7.1 millones de indocumentados podrían beneficiarse de un permiso de permanencia temporal o comúnmente conocido como parolet si la parlamentaria del senado llegara a dar su visto bueno a incluir esta protección en el plan presupuestario de los demócratas según un estudio del Center for American Progress por otra parte el senador Bob Méndez demócrata de Nueva Jersey dijo el principio que me guía en el proceso de reconciliación en marcha ha sido el proveer una senda a la ciudadanía para el mayor número de inmigrantes indocumentados mencionó el senador la opción de parolet no se ha presentado todavía a Elizabeth McDonough una funcionaria apartidista a quien compete la interpretación de las reglas parlamentarias en el senado quien ha rechazado dos veces las gestiones de los demócratas para que se incluya la inmigración en la ley presupuestaria de 3,5 billones de dólares que busca el presidente Joe Biden seguiré trabajando con mis colegas y una amplia coalición de grupos para hallar una senda hacia adelante añadió Méndez la inacción no es una opción y están abiertas todas las opciones para asegurar que cumplimos con las comunidades inmigrantes en todo el país los republicanos que tienen 50 curules en el senado argumentan que la inmigración no es un asunto que deba incluirse en una ley de presupuesto y hasta ahora la parlamentaria les ha dado la razón McDonough ha rechazado hasta ahora que este tipo de medidas migratorias forme parte del mecanismo legislativo llamado reconciliación el cual permite aprobar de forma excepcional proyectos con una mayoría simple el propósito de los demócratas que cuentan con 50 curules y el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris era abrir una senda a la residencia legal permanente y posteriormente a la ciudadanía para beneficiar a las personas con DACA, TPS y trabajadores agrícolas y esenciales indocumentados una fuente demócrata dijo que esos beneficios podrían alcanzar a 8.3 millones de inmigrantes pero ahora deben buscar alternativas si bien el rechazo del trámite por parte de la parlamentaria es inmensamente decepcionante la lucha no ha terminado una de las opciones que ahora consideran los dirigentes en el progreso según es un parolé migratorio una atribución del departamento de seguridad nacional que permite que algunos extranjeros ingresen a Estados Unidos o permanezcan en el país por razones específicas este parolé, indicó el grupo no es una senda a la ciudadanía pero tiene un largo historial bipartidista y podría satisfacer las preocupaciones mayores de la parlamentaria si se incluyera una estipulación de parolé para cubrir a cualquier persona que haya ingresado a Estados Unidos antes del 1 de enero de 2011 eso terminaría beneficiando hasta 7.1 millones de inmigrantes indocumentados en todo el país destaca la organización progresista según los cálculos de las estadísticas los estados con mayor número de inmigrantes que podrían beneficiarse de esta medida serían California con 1.56 millones Texas con 1.28 millones Florida con 441 mil 800 Nueva York con 435 mil 600 e Illinois con 344 mil 300 y pasando a otro tema y es que recientes datos del censo revelan que la comunidad latina aumenta en el estado de California por lo que el senador Alex Padilla tiene un amplio número de electores a quienes responder el 2022 sobre sus acciones al defender un camino a la ciudadanía luego de críticas de activistas por su tibio empuje del camino a la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados el senador Alex Padilla de California ha dicho que defenderá un plan para integrar alguna reforma migratoria en el proceso de reconciliación al ser una entidad con casi 40% de población latina el senador Padilla pone en juego su capital político en su primera competencia electoral para mantener el escaño que le fue otorgado al salir la vicepresidenta Kamala Harris creo que Padilla energizaría enormemente a los votantes latinos aquí ya que están hartos de todo lo que se habla y no se toman medidas sobre los derechos de los inmigrantes dijo la columnista Jean Guerrero de Los Ángeles Times más de 2 millones de ciudadanos estadounidenses en California viven con al menos un familiar indocumentado según datos del American Immigration Council el reporte agrega que conforme se analiza más a fondo la relación de los votantes californianos con la comunidad indocumentada la conexión es mayor y una posible razón a la hora de decidir un voto por ejemplo 4.7 millones de personas en California incluidos 2.4 millones de ciudadanos estadounidenses vivieron con al menos un familiar indocumentado entre 2010 y 2014 durante el mismo periodo aproximadamente uno de cada cinco niños en el estado era ciudadano estadounidense y vivía con al menos un familiar indocumentado se agregó esto es alrededor de 1.7 millones de niños muchos de los cuales son adolescentes o primeros votantes los californianos comprenden que los inmigrantes son vitales para nuestra prosperidad y seguridades colectivas porque nosotros vivimos esa realidad a diario destacó Guerrero es cruel y racista dejar a millones de personas sin acceso a los derechos básicos Padilla debería ser el mensajero y defensor principal de esto tras las críticas de activistas de California Padilla ha enfatizado en su discurso el apoyo a una reforma migratoria a través del proceso de reconciliación con el apoyo de ley de 3.5 billones de dólares que se discute en el Senado como miembro del selecto grupo de senadores que lidera las negociaciones con la parlamentaria Elizabeth McDonough para integrar la ciudadanía para indocumentados en el proceso de reconciliación Padilla cree que todavía hay una oportunidad para avanzar con el plan a pesar de dos negativas la inmigración es lo que ha hecho de Estados Unidos un increíble crisol innovador nuestra diversidad es nuestra fortaleza ya es hora de establecer un sistema de inmigración que refleje esa realidad tuiteó Padilla Alicia Flores, directora de la hermandad Hank Lacayo Jow Center y representante del sector campesino había revelado que en una reunión con el equipo de Padilla se indicó que el demócrata estaba por ahora más enfocado en temas de salud y educación aunque el senador dijo más tarde que la inmigración era también una de sus prioridades cabe recordar que los recientes datos del censo revelan que California es una de las entidades con mayor crecimiento de la comunidad latina incluso de jóvenes ya que el porcentaje de la población menor de 18 años pasó de 23.1 a 25.7% a nivel nacional y en Nuevo México, California, Texas, Arizona, Nevada, Florida y Colorado se reporta que uno de cada tres o más jóvenes son latinos y bien amigos esta ha sido la nota del día de hoy no sé tú qué piensas al respecto me gustaría saberlo así es que escríbelo aquí abajo en esta caja de comentarios y también me gustaría saber desde qué parte del mundo me estás viendo y si esta información te resulta útil compártela en tus redes sociales para que le llegue a más personas y sin nada más que decir nos estamos viendo en un siguiente video Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!